La Secretaría de la Defensa Nacional confirma la liberación de 16 personas presuntamente privadas de la libertad en Salinas, Victoria, Nuevo León. Informa que continúan las acciones para localizar a seis personas más que habrían sido plagiadas en Ciénaga de Flores. La Guardia Costera de Estados Unidos prepara un canal temporal para embarcaciones comercialmente esenciales cerca de los restos del puente de Baltimore que se desplomó la semana pasada. Sarai Morales, basquetbolista del equipo Quetzales Ahoma de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, es suspendida dos años tras golpear a una jugadora de las avispas de Chilpancingo durante el partido de cuartos de final del campeonato en el estado de Guerrero. Shakira declara que no le gustó la película de Barbie, la cual vio al lado de sus hijos. La colombiana califica el filme de castrante, asegura que como madre de dos niños, apoya la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres pero sin privar a los hombres.